En esta ocasión vamos a analizar lo que nos ofrece el PicoPix Max One, una opción interesante por el rendimiento que ofrece. Además, su costo es aceptable. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Algo destacable del Philips PicoPix Max One es que ofrece un tamaño muy compacto, lo cual es estupendo para trasladar el proyector a donde queramos. De hecho, lo podemos llevar en una mochila pequeña. Así, se puede utilizar donde queramos, ya que su peso es de apenas 0.85 kilogramos. Obviamente, este detalle es uno de los más llamativos, dado que muy pocos proyectores ofrecen esta potencia en un equipo tan pequeño, pues esto se acompaña de un chasis en color negro que desde nuestro punto de vista nos genera más elegancia sin importar el lugar donde lo coloquemos. Esto nos asegura una integración completa con la decoración que se tenga en la habitación o sala. En la parte superior encontramos algunos botones de uso rápido, los cuales tienen un tacto excelente. Aunque nuestra recomendación es que siempre utilices el mando a distancia incluido. Así evitamos que se desgasten muy pronto. En la parte trasera disponemos de los conectores disponibles, los cuales tienen una posición adecuada para su acceso. A nivel de construcción, notamos que se utilizan buenos materiales. No obstante, debemos tener cuidado al mover el proyector. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Hablemos de la proyección que ofrece el Pico PixMax One, la cual entrega una optimización aceptable que nos parece ideal para visualizar prácticamente cualquier contenido. En este caso, recibimos una resolución Full HD que busca ofrecernos detalles más precisos en cada escena. La realidad es que su calidad es un poco inferior a la de otros proyectores, sin embargo, por su costo es algo que nos parece entendible. Además, explorando a profundidad, notamos que las imágenes conservan su realismo. Así mismo, el texto se muestra con una nitidez de alta calidad. Algo que nos agrada bastante es que se trata de un equipo que lo podemos colocar donde sea, ya que incluye funciones como la corrección trapezoidal, la corrección de cuatro esquinas, y el zoom digital que en conjunto ayudan a eliminar imágenes torcidas que están presentes en otros modelos. Lo mismo se consigue con las que están distorsionadas, así obtenemos una imagen mejor optimizada. Obviamente no será perfecto, pero la mejora se nota considerablemente. Desde nuestra experiencia, te recomendamos colocarlo en una habitación no tan iluminada y tampoco tan oscura. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.